Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso de Add by Daylight y un vídeo muy especial en el que os quiero enseñar el funcionamiento de Guardian de Sangre. Vamos a echar una partidilla en la que digamos va a estar enfocada única y exclusivamente a este propósito, a enseñaros cómo funciona y los entresijos de esta perk ahora que el Endgame Collapse ha entrado por fin en funcionamiento ya que muchos de vosotros me preguntáis cómo se usa y la verdad que me apetecía hacer este vídeo. Vamos a estar con un Michael Myers así que sin más, ¡vamos para allá! Bueno, 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 pues parece que el Ente nos ha dejado caer en el complejo del Monte Ormond, en Ormond. Así que bueno, estamos con un Mikey Triple Prestigio y me he puesto lo que viene a ser una build como diría Thanos en perfecto equilibrio como todo debería estar. Básicamente me he puesto dos habilidades para controlar la partida hasta que llegue su final como son Vocación de Enfermera y Barbacoa y Chile, ambas a nivel 3 y luego el Nadie Escapa de la Muerte a nivel 3 y el Guardián de Sangre. Ya sabéis, hemos hecho ya alguna partidilla en plan Endgame Collapse. Así que hasta que no falten dos motores nosotros vamos a ir chino-chano, tranquilos, sin prisa ninguna porque nos interesa que abran las puertas y que se vea un poquito el efecto del Guardián de Sangre. Obviamente nosotros también podemos abrir las puertas a ver cómo se da la partida y también se puede activar el Endgame Collapse cerrando trampilla, pero en este caso no me interesa demasiado. Prefiero que ellos abran las puertas, así que a ver qué tal. Bueno, voy a pasar un poquito de lo que viene a ser ese Dwight. Veo que están haciendo motores, así que de lujo. No me importa que sea un cuelgue, dos cuelgues, tres cuelgues. Entonces, ralenticemos un pelín la partida. Que luego con el Nadie Escapa de la Muerte va a ser cuando nosotros empecemos a jugar. Venga, está ahí curándose. ¿Se pensará que no lo veo tal vez? ¿Lo probamos? Ya que estamos por aquí. ¡Ay, amigo! Una lástima. ¡Que te estoy viendo, David! ¡Tira de aquí! Vale, vamos a hacer una cosa. Ya que el David parece que... ¡Ah! ¡Que me haces clic, clic con la linterna! Ya sabéis quién va a caer primero en esta partida, ¿verdad? Pero, ¿dónde vas, David? ¿No quieres ser un colega, un brother, un compañero de armas? ¿Que no te has parado ni a cegarme con la linterna? ¿Qué ha pasado? Bueno, tres motores. Tenemos siempre que tener en cuenta que nosotros tenemos que empezar a jugar, cuando queden dos, un motor. El chungo, de lujo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bien, levantaron al Dwight. Es la obsesión. Es posible que tenga... Es posible que tenga... ¡Ay, amigo! Algún tipo de perk como el Strike, el Dwight. Está curándose en el mismo sitio, en serio. Ahora vamos a por él. Madre mía, los ganchos, ¿no? Tal vez habría... Cerca de donde venía con el David 1 y no lo he visto. Pero bueno, no pasa nada. Dos motores. Vale, pues más o menos ahora... Es cuando nos interesa... Empezar a hacer un poquito de lío y de follón. ¡Oh, buenísimo! Nada mal. Muy bien, Dwight. Buen taquilleo profesional. No te ha servido de mucho, pero igualmente. Parece que hay marcas por aquí. Irán a descolgar. Me interesa volver otra vez a poner, en cuanto pueda, obviamente, el nivel 3 del Mikey a punto. Bueno, madre mía, tú. ¿Premadini? Puede ser, puede ser. Han descolgado a la vez. Sincronización a tope. Vale. Pillamos un poquito del Dwight. Ahí. Creo que la voy a utilizar, ¿eh? El mal interior 3. Mala suerte. Aunque da bastante partida. Se está curando ahí, Dwight. Y ya sabéis a quién voy a ir. Se acabará curando alguna vez. En esta partida el Dwight. Además es que creo que se ha encerrado el solo. Hay que tener ojo. Hay que tener ojo. ¿Dónde se mete uno? Básicamente porque luego pasan estas cosas. Se puede hacer bastante bodyblock con el killer. En estas esquinitas traicioneras. Así que, en fin. Muy bien. Oh, veo por ahí al David. ¿Le vamos a saludar o qué? Ahí está. Buen saludo. Bueno. Vamos a llevarlo a las alturas. La embestida del mal interior 3 a veces nunca está de más probarlo. Sobre todo si tenemos el nivel 3 lo que viene a ser a punto de finalizar en este tipo de situaciones, ¿sabéis? Básicamente porque no siempre pasa. Pero, oye, le podemos llegar a dar aunque nos tire las tablas, como ha sido el caso. Y ya está. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Clodetis. La voy a dejar en el suelo. Está detrás de nosotros. A ver si descuelgan. Ahí está. Vamos para allá. Descolgaron al Dwight. Y no llego. Descolgará también esta Jane al David. Pillamos aquí. Vamos a por la Jane. Genial. Cambio de dirección. Mala suerte. Qué pesaico eres, hijo. Vamos al gancho donde habíamos colgado al Dwight. Y vamos a romper tablas. Que nunca se sabe. Ya sabéis. Fuera tablas. Fue el David. Seguro. Sí. Estoy con el nivel 3 a punto. No me saldrá. Sí me saldrá. Merecía la pena intentarlo. Merecía la pena. Esta vez estaba más alerta. Vas a caer igual, amigo. Y vas a ser el primero en palmar. ¿Qué te parece si te lleva un gancho que tiene unas vistas? ¡Uh! Madre mía. A 10 minutos del centro. Con el metro al lado. Te lo han marcado, David. Bueno, tendremos que esperar a que hagan los dos motores que les queda. Que básicamente con tanto cuelgue y descuelgue, pues... Ahí está. A ver si hacen ese. Ahora sí que ya no voy a gastar más el mal interior 3. Ok. Lo reservaré para el final. No se lo vamos a poner tampoco tan tan sencillo. Eso es. Me hizo el chungo además. De lujo. Estás vendida. Ahí. Estaban haciendo motor aquí. Imagino que como eran dos haciendo motor allá. Lo estén a punto de terminar ya. En el que hemos ido antes. Ahí estamos. Les queda un motor. Pues me interesa que sean dos al final de la partida. Así que... Más que nada por tenerlos controlados. ¿Vale? Estaban haciendo este. Muy bien. Muy bien. Madre mía tú. Parece que se han escondido pero bien. Después de dejar morir a su compañera. Porque la han dejado morir. Por fin veo marcas. Por aquí. Se han escondido como unos auténticos ninjas. Así que nada. Vamos a estar persiguiendo a Jane hasta que el otro compi haga el motor. Y entonces llegará nuestro momento. Ahí. Me interesa dejarlo ahí. Espero, quiero y deseo que esté haciendo el último motor. Que como haya encontrado trampilla. Y la esté campeando. Ahora lo bueno. Que aunque haya cinco motores. O cuatro motores. La trampilla pues sigue apareciendo para el último superviviente. Que eso está pues muy bien. No. Y ahora por el otro lado. No. Sí. Que no. Ahora sí. Uy. Tenía adrenalina tú. De lujo. Venga. Ahora sí que sí. Es nuestro momento de jugar. No. Por poco. Pero ahora sí. Ahora no te libras. A ver. A qué gancho la puedo llevar. Hay una salida allí. Venga. A ver si la está abriendo. No la voy a colgar. Porque guardián de sangre. Veis que no está activado. ¿Verdad? Voy a dejar que se escape ahora. Y os lo voy a explicar. Cuando guardián de sangre se activa. Es en el preciso instante en el que se activa el Endgame Collapse. Porque se han abierto las puertas de salida. ¿Ok? Entonces. Básicamente. Cuando esté ahora abierta la puerta de salida. ¿Veis que ha cambiado? Ahora está encendido. ¿Y qué pasa con esto? Que si yo ahora cuelgo al superviviente que sea en un gancho. Se bloquean las puertas de salida. A ver si llego sin que se escape el Dwight. Y ya veréis lo que pasará. Bien. Hemos bajado de nivel. Pero ojo. Que tenemos el Nadie Escapa de la Muerte activado. Como podéis estar viendo. Y ahora el bueno del Dwight. Pues tiene que estar. En esta salida no. En la otra imagino. Ahí está. ¿Lo veis? Se han bloqueado las puertas de salida. Y dice. Me voy a esconder para que no me vea. Pero mal negocio. De hecho. Ya está el temporizador activo. Y con el Nadie Escapa de la Muerte. Se acabó lo que viene a ser la partida. Guardián de sangre. Permanecerá activo. Hasta que el contador. Que está ahora pasando. Pues se termine. Ahora os lo voy a enseñar. De todas formas. Colgaremos por aquí al Dwight. Y ya veréis. Que básicamente. Cuando se termina el contador. Que yo. Como lo tengo a nivel 3. Pues en teoría. Dura un minutazo. Así que en principio. Vamos a volver para allá. Mira la Jane. Nos está haciendo un favor. Está resistiendo en el gancho. Veis que sí que activo. ¿Verdad? Pues esto se va a mantener así. Hasta que el contador llegue a cero. Pero me voy a apartar. Para que lo veáis. Básicamente. Porque si no. Esas barreras se van a mantener. Y no nos interesa. Y ahora. Tendrían que desaparecer. Esas barreras. Ahí está. ¿Lo veis? Pues así. Básicamente. Es como funciona. Guardián de sangre. Tenemos que tener. Muy en cuenta. El momento de la partida. En el que tenemos que utilizarlo. Porque si no. Diremos. ¿Y por qué no se me ha activado? Si lo he colgado. Cuando estaban las puertas. A punto de abrirse. No. Es cuando están abiertas. Una vez estén abiertas. Mira. Una vez estén abiertas las puertas de salida. Es cuando nosotros. Tenemos que intentar. Liarla lo máximo posible. Hemos ganado además. 30.000. Blockpoints. Con un ritual que teníamos. No sé ni los puntos que habré hecho. Colección de emblemas. No está mal. Y bueno. Aquí tenéis. Contra quienes nos hemos estado. Enfrentando. Básicamente. La build. Ya os comento. Es una build equilibrada. Para intentar controlar. Algo en partida. Y lo que viene a ser el final. Pues ser. Bastante letales. No se nos ha dado mal. Creo que. Bueno. He podido enseñar claramente. Cómo funciona. Guardián de sangre. Aún así. Si tenéis alguna duda. Pues no dudéis en dejármela. En la cajita de comentarios. Y voy despidiendo ya. Lo que viene a ser el vídeo. Por aquí. Así que nada. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas. Me ayuden a saber. Que el contenido que yo subo. Os gusta. Y a mí me anima. A subir más. Así que lo he dicho. Caminantes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo para todos. Nos vemos muy pronto. Sayonara. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.